Keiko Floresta Alexio es una joven con baja visión que está, digamos, dentro de las personas con discapacidad visual. Ella es ya una joven que es bachiller en psicología y eso nos parece excelente, pero hay muchos obstáculos. Y para la población normal, común y corriente, y ahora se está conociendo más el tema de discapacidad con déficit de atención y muchas otras cosas más, ¿es complicado para las personas con discapacidad? ¿Es peor, Keiko, el tema de la educación? Sí, porque no tenemos herramientas adaptadas de acuerdo a nuestras necesidades, no sólo en el sector de discapacidad visual, sino también en los diferentes sectores. Nosotros tenemos materiales adaptados, pero son pocos y a veces no se abastece para los niños y jóvenes que están estudiando, y más aún en educación superior, que tenemos que ver por nuestros propios medios, buscar nuestras propias adaptaciones, porque la currícula no está al 100% adaptado. Y si es que solicitamos apoyo, a veces nos cierran las puertas, rara vez encontramos ese apoyo de parte de los institutos de educación superior. Volvemos al tema del Congreso, ellos también lastimosamente no se preocupan tanto por el sector, habiendo muchas cosas que hacer en base a lo que es educación, ya que sería muy importante que tomen ese énfasis, porque vienen más generaciones, la discapacidad no sólo queda ahí con nosotros, sino que va avanzando al transcurso del tiempo, van naciendo niños, lo van adquiriendo adolescentes, en sí hay muchos casos, muchos temas que a veces no se adaptan a la realidad. Y ahora, ¿tú eres bachiller de qué universidad? De la Universidad Científica del Perú. Ya, y ahora, tú dices, hay pocas, hay poco material adaptado, y cuando no consigues ese material, ¿cómo son el tema de las evaluaciones y todo esto? Entiendo que donde has estudiado debe haber algún material que te ha permitido avanzar. Sí, a las herramientas que están relacionadas a la tecnología, ya que nosotros, aparte de los materiales en braille, también utilizamos lectores de pantalla, tanto en las computadoras como en los teléfonos, y eso nos permite desarrollar nuestras actividades de manera normal como una persona convencional, siempre y cuando saber utilizarlas, ¿no? Y tener conocimiento acerca de ello también. Y por eso también pedimos a las autoridades que tomen énfasis en las diferentes capacitaciones que a veces lo necesitamos, porque no es lo mismo, por ejemplo, que una persona convencional maneje una computadora a que una persona con discapacidad visual, ya que nosotros no podemos sentarnos, prender y agarrar y listo. Para nosotros tiene que haber una adaptación. Tiene que haber dispositivos de repente sensoriales también para que puedan ubicar ciertas situaciones. Y bueno, todo un tema que nosotros, digamos, no conocemos, pero que se tendría que conocer, porque esta, si bien es una minoría, pero es una realidad que lastimosamente es invisible. Y lo que se trata es que sea visible, que ojalá en el futuro las personas que tengan esta condición, ya sea de nacimiento o por un accidente, puedan encontrar mejores condiciones, ¿no, Keiko? Claro, esa es la idea, que las autoridades generen más proyectos en beneficio al sector y la sociedad civil también poner de nuestra parte, ¿no? Nosotros también, como personas con discapacidad, mostrarnos, poner de nuestra parte, ya que para poder tener una sociedad justa, equilibrada, tiene que haber accesibilidad para nosotros también poder realizar nuestras actividades con mayor autonomía y no depender tanto de las personas que nos acompañan, ¿no?, tales como nuestros familiares. Keiko, que este deseo tuyo, que estas palabras tuyas, ojalá en un futuro no muy lejano, se haga realidad para el beneficio tuyo y de las personas con esta condición. Muchas gracias. Éxitos. Gracias a ustedes.